Música Un poco lo que estamos haciendo acá en Calidad de Carnes es tratar de mejorar la calidad de la carne vacuna a través del manejo y la alimentación para poder darle al productor no solo una mejor calidad absoluta, sino también que sea más constante esta calidad de la carne a través del tiempo. Muchas veces vemos que por ahí un día la carne que consumimos es tierna, pero al otro día que vamos a comprar no lo es. Entonces, bueno, y todas esas cosas están asociadas o en parte a todo lo que ocurre previo a la faena o de la faena un poquito para adelante, ¿no es cierto?, hasta que llega la carne a la carnicería. Algunas cosas, bueno, muchas cosas que se dice, bueno, la carne de filote es más tierna que la carne pastoril, un poco lo que estamos viendo acá que se pueden obtener iguales niveles de terneza con uno o con otro tipo de sistema de producción o de terminación, pero lo importante es considerar algunas variables. Siempre es más difícil, hay que prestar más atención en un sistema pastoril para lograr esas características que en un sistema de feedlot. Y básicamente eso está asociado con la energía de la dieta. En sistemas pastoriles es más complicado lograr un buen nivel de energía muscular a la faena que después garantice un adecuado descenso del pH y eso está asociado, ese pH, buen descenso del pH, está asociado con un color adecuado de la carne y con una adecuada terneza. Entonces, en el feedlot, cuando come grano el animal, esa energía es mucho mayor en el músculo, lo que la garantiza. En sistemas pastoriles se puede lograr adecuados niveles de energía, pero después hay que ser más cuidadoso en el manejo posterior del animal hasta que va desde el campo hasta el frigorífico. Cualquier estrés va a ser mucho más importante el impacto que tenga en un animal de un sistema pastoril que en un sistema de feedlot. Y eso repercute directamente en la calidad de la carne, tanto en la terneza como en el color. Entonces, como productores tenemos que saber estas cosas para prestar más atención, suplementar antes de la terminación, especialmente en animales, en pastoreo de pasturas de no muy buena calidad, y manejar el estrés del animal, seleccionar animales que sean de un temperamento más tranquilo. Enviar también, se dice, enviar animales a faena en momentos climáticos no tan desfavorables, que puede ser, bueno, tormentas, momentos de picos de calor. Todas esas cosas, bueno, afectan al animal y van a afectar a la calidad de la carne que estamos produciendo. Otro, un aspecto importante también que hace a la terneza, que por ahí en Argentina mucho no es tenido en cuenta, es la maduración de la carne. Sabemos que cuando faenamos el animal, bueno, todo lo que ocurre durante el rigor hace que el músculo se contraiga y eso disminuye la terneza. Sin embargo, después esa terneza, o esa baja terneza que tenemos inmediatamente después de la faena, las 24 horas, empieza a mejorar la terneza por la maduración de la carne. Esto es dejar la carne a temperatura de heladera durante un periodo prolongado de días, que puede llegar hasta 14 días, eso mejora sustancialmente la terneza. Obviamente el mayor impacto se lo tienen los primeros 3 a 7 días y después la mejora va disminuyendo. Lo que hay que tener cuidado con esto es la inocuidad del producto, hay que mantener la carne en condiciones asépticas. Bueno, en general lo que hacemos acá en el laboratorio es cortes envasados al vacío. Y la mantenemos durante 14, hemos llegado también a 56 días, tratando de simular lo que pasa con la carne que se exporta. Bueno, y eso mejora sustancialmente la maduración. Repito, lo más importante ocurre en los 3 a 7 primeros días, donde se mejora mucho la terneza. Nosotros, acá en Balcarce, por lo menos, los carniceros están contentos cuando nos venden carne fresca, faenada el día anterior. Bueno, habría que tener en cuenta que esa es la carne, digamos, más dura que podemos estar comiendo. Si eso lo dejamos en heladera un par de días, va a mejorar bastante la terneza. Otro detalle que hay que tener en cuenta, que no todos los músculos tienen esa mejora en la terneza. Básicamente, el que mejora bastante es el músculo del bife, y por ejemplo, uno que no mejora es el peseto, porque el peseto, bueno, es el colágeno el que define la terneza. Otra característica de calidad de la carne, que por ahí muchos, o algunos consumidores tienen en cuenta, es el impacto de la carne o del alimento en general, que el impacto que tiene este alimento sobre la salud. Un aspecto importante del impacto sobre la salud es la inocuidad, y lo otro es la composición de la grasa. En la carne esto es muy importante, porque en general escuchamos que la carne no es buena para la salud por la alta cantidad de ácidos grasos saturados. Sin embargo, hay que remarcar que no todos los ácidos grasos saturados son los que incrementan el nivel de colesterol, y que después eso incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Básicamente, la carne pastoril tiene una alta proporción de ácidos grasos saturados, o una mayor proporción respecto a la grasa de carne proveniente de Filot, pero el ácido graso saturado, que tiene en mayor proporción, o que aumenta, que hace la diferencia, es un ácido graso que no aumenta el nivel de colesterol. Por el contrario, la carne a pasto tiene una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados, en especial de los omega-3, que son ácidos grasos importantes, que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En contraposición, en el Filot, la proporción de este ácido graso es menor. Y esta diferencia se debe básicamente a la dieta. Los omega-3 están en el pasto y no en los granos. Entonces, básicamente, en general, podríamos decir que la carne de sistemas pastoriles sería más saludable desde ese punto de vista. Además, en general, la carne a pasto tiene menos cantidad de grasa total, ¿no es cierto? Entonces, eso también es otro punto de vista a favor. Y después, un detalle es que la carne pastoril tiene más cantidad del ácido graso linolénico conjugado, CIS-9 trans-11, que es identificado con potenciales actividades anticarcinogénicas y antiaterogénicas. Es decir, disminuiría el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de riesgo de cáncer. Esto hay que tener en cuenta que por comer la carne no vamos a disminuir, digamos, no es que no vamos a tener estas enfermedades, sino que la carne proveniente de sistemas pastoriles, que tienen más proporción de este ácido graso, contribuiría a una dieta que favorece eso. O sea, no es que por comer esta carne después podemos comer cualquier otra cosa. O sea, no es que por comer esta carne